Oigan, pues de los famosos herméticos, misteriosa vida, que como que no podemos saber nada porque son muy cerrados, yo empezaré a hablar de Adela Noriega. Adela Noriega, ¿sabes de ella? Pues cuando aparece, y sabes que está viva, cuando aparece para trabajar, porque después desaparece. Pero que está muy enamorada. Pero ¿de quién haber, tú sabes? Ah, no te puedo decir. Ah. ¿Se les ha visto? Todo lo que, oigan, todo lo que se dice de Adela Noriega, pero no por su boca, y que ha sido, no escándalo, pero que de alguna manera sí mucha especulación sobre su vida, que si anduvo con un expresidente, que si tuvo dos hijos con él, que si, este, que si la sacaron desnuda y no sé dónde. ¿Y qué pasa con Adela? Ella aparece, trabaja, no habla, desaparece y se va. Y es encantadora, y es una actrizaza, ojalá que aparezca pronto para trabajar. Y cuando le preguntas, no es grosera con la prensa, pero no te dice absolutamente nada. Yo un día me la encontré comiendo en un restaurante de los Angulo, que cada rato nos gorronean todo. Este, ahí estaba con el, con, con el hermano. ¿Qué le gorroneamos? ¿No nos gorronean? ¿Quién es o quién? Nosotros. ¿Qué le gorroneamos? Con su hermano y su, y su hermana. Nosotros estaban con ellos. Pero a ver, ¿saben que tiene hijos? No. Hay una foto de que, y que ella con los hijos, con el expresidente, a que no. Bueno. Hay que preguntarle a nuestra productora, porque es amiga de ella. Otro que es hermético, él sí absolutamente no le importa los medios, en lo absoluto, él no tiene ningún contacto, no. Es un artista que piensa que no necesita del contacto con... Ah, eso sí, si le preguntas de su trabajo, y al haga su trabajo, entonces ahí sí se abre contigo. Pero en la cuestión de, de personal, jamás, de él se dice, pues, ¿qué se ha dicho? Pues se ha dicho que es homosexual, ¿no? Bueno, algunos han especulado por ahí, pero al final de cuentas, no se le han tomado fotografías comprometedoras. No hay absoluta... Bueno, una foto. Alguien que lo haya visto. Que de decirse puede decir muchas cosas. De decirse puede, por eso. Pero de probar con... Pero dicen que ande con Blanca Soto. Es la última, porque se dijo Thalía, con la propia Norega, y ahora con Blanca Soto. Pero, yo te voy a decir una cosa, con Blanca Soto, pero tampoco... Es de los artistas que los toman en una fotografía. Como a muchos artistas, están ceneando, se besaron, los encontraron en un antro, tampoco. Anda con Blanca Soto, sí, eso dicen, pero no nos consta nada. Entonces, es un misterio. Es un misterio. Es un misterio. En el futuro. Para estar en boca de todos. ¿No tiene...? ¿Alguien le conoce una escala a Chayano? Sigue casado, muy bien casado. Casado con una de mis solanitas, tiene dos hijos... Se casó joven. Ajá. Qué belleza. Muy amable con los medios Y cuando te dice algo Sí, siempre responde muy bien Responde muy bien, pero es que es muy inteligente Chayán Y como es carismático A diferencia, por ejemplo, de Fernando Colunga Que sí le pones el micrófono Muy bien Chayán Lo que tiene que hacer Chayán es enseñarme a bailar Pero bueno